¿Qué es esto? ¡Dios mío! En este momento, claro, no podemos ver que se vean los campamentos de Olinda. ¡Cierro! ¡Mira esto! ¡Mira esta calle! Santa Eulalia, en donde, pues ayer en horas de la tarde, se desbordó un huaico y justamente estamos en la quebrada que nos comentan los vecinos por estas zonas, por lo general, en donde suele pasar el huaico. Sin embargo, este enorme tronco es lo que aparentemente habría ocasionado que el huaico se desborde. El huaico debería ser por la quebrada porque nunca pasa por acá. Lo que pasa es que hay un montón de árboles que han arrasado y eso ha trancado la quebrada y se ha desviado por las chacas y ha venido a bajar en mi casa. Entonces ahorita yo he perdido mis animales, he perdido 70 cuis, 40 gallinas, 20 pavos. Y aparte de eso, el suelo de mí, de mi trabajador que se desbordó. Y también tengo un dolor porque acabo de perder a mis cosas dos veces. Entonces todo eso me está afectando un poquito más bien. Quisiera que me ayuden con limpiar esta casa, quisiera que me ayuden con limpiar esos barros que hay al otro lado que he perdido una casa de primer piso al otro lado. Menos el agua, todo por ser... Pido, señor autoridades, que vengan, que nos apoyen con máquinas cortadoras, porque precisamos ya, mira lo que es el caudal, pasa, se obstruye todo. Mira, hay foto, por favor, Dina Duarte, sea un poquito más considerado con los agricultores. El huayco, pues, a mi chacra, todas esas plantas ya se van a morir por la culpa de los que han cortado acá los eucaliptos. Por ejemplo, entre el huayco esas plantas se van a morir. Todas esas plantas se mueren ahora. Él pide ayuda a las autoridades. Sí, que venga, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, por eso pagamos también nosotros del agua, nuestros impuestos, todo. Por ejemplo, aquí tenemos en imágenes esta destrucción de la mayoría de árboles. Por aquí estamos viendo la planta de Chirimoya, planta de palta, todo cubierto, pues, también de barro, de lodo, que es lo que deja, pues, generalmente los huaycos. Los caminos y vías ya han sido normalizados, las vías, el tránsito es libre. Lo que sí tienen una afectación en lo que es pozos de agua, la población ahorita está sin agua, creo, un 75%, si no más recuerdo. Asimismo, hay canales de riego que han sido afectados, lo cual perjudica a los campos agrícolas. Eso ya el señor alcalde se está poniendo en contacto con las autoridades competentes de las direcciones regionales a fin de darle solución lo más pronto posible. Por lo pronto, tengo conocimiento que están llevando tanques, cisternas, tanto de Chosica como de la misma Municipalidad de Santa Eulalia, a fin de apoyar a la población. Gracias. 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 Gracias.